Después de haber escrito 1.300 páginas, que son casi 500.000 palabras, casi 2 millones y medio de caracteres, después de todas las cosas maravillosas, que sean maravillosas e interesantes, que se han escuchado esta noche aquí, después de lo que yo mismo ya escribí en mi carta de ayer, que como de costumbre tampoco se distinguió por su brevedad, explicando los motivos y propósitos de mi libro, y teniendo en cuenta la merecida fama que tengo de ser una persona obsesiva, a veces rayada en una pesadilla, está claro que no puedo añadir nada esta noche en relación al primer naufragio que no me hiciera naufragar a mí en el mar de la redundancia. Voy a limitarme, por lo tanto, a dar las gracias, y voy a intentar que por una vez sea más importante lo que no digo que lo que digo. Digo que lo voy a intentar, lo voy a intentar, porque hacer hablar a los silencios es un arte al alcance de muy pocos. Pero quiero también que se den ustedes cuenta de mi buena voluntad para ir adaptándome a los nuevos tiempos que se atisban. Y no estoy mirando a nadie, señor alcalde. Bueno, vamos a ello, vamos a ello. Muchas gracias, querido señor embajador, querido Bruno, por tu hospitalidad esta noche. Nos has abierto tu casa, nos has abierto tus salones, y yo tengo la sensación de que también hay un trozo de tu corazón. Ha sido el primer francés que has leído este libro, y te he visto vibrar con legítimo orgullo en las muchas cosas positivas, en los momentos de abnegación y egoísmo, y también sentirte en la verdad por algunas de las vilezas y cobardías que también aparecen en este libro. Te he visto en cuenta, inmediatamente, de la sobredosis, en la política que había en las calles de París, en ese 1793, ese momento en el que había sesiones del Congreso, de la Convención Nacional, mañana y tarde, siete días a la semana, 365 días de la tarde. Y cuando terminaba la sesión de tarde, que ya era más bien entradita la noche, se iba al club de los jacobinos o al de los cordeleros para terminar de hacer el día. Se ha dicho mucho sobre tu gran papel Bruno como embajador de Francia y de España. Sabes que eres una persona apreciada y respetada. Y estoy seguro de que si te hubiera tocado vivir aquel tiempo, te hubieras comportado como tu antecesor, aquel Jean-François Burgoyne, que tanto peleó por mantener las relaciones hispano-francesas en un momento tremendo, y que cuando se vio desbordado por los acontecimientos, pues mantuvo esa melancólica y al mismo tiempo ilustrativa conversación con Burgoyne, con el Príncipe de la Paz, a la que se refiere el libro. Gracias, muchas gracias, ahí metan abajo mi querida editora. Desde hace ya más de 15 años, primero en Planeta, cuando hicimos Amarga Victoria, y ahora, con el desquite, y ahora con este libro, en la esfera de los libros, nuestra editorial, la editorial de nuestro grupo, de la que tan orgullosos nos sentimos, ahora que acaba de cumplir su décimo aniversario. Yo me imagino la decepción que ella, que me estaba azufando para que escribiera un nuevo resenar de actualidad, tipo Amarga Victoria o el desquite, la decepción que debió sentir cuando yo le dije, pues sí, hay un libro en marcha, pero es sobre la Revolución Francesa, se refiere a una pequeña parte y va a tener mil páginas o así. Bueno, a pesar de ello, a pesar de las sabiendas de que vender un libro de historia en estas circunstancias es una tarea titánica y de expectativas realmente limitadas, pues Imeldas ha estado cerca, se ha implicado con su entusiasmo, con todo eso que ha hecho de ella ya una editora legendaria. Quiero darle las gracias a Mónica Lieberman y a todo el equipo de la esfera de los libros que con tanta profesionalidad, con tanto mimo, pues han cuidado la edición de este libro desde las guardas hasta la cinta tricolor, pasa páginas, todo tiene un sentido. Y señor presidente del Congreso de los Diputados, no es que me diera usted la edición barata, era la edición novenal, la única que estaba en esos momentos disponible, y además creo que le ha sido recuesta y que le ha sido entregada la edición definitiva. Bueno, miles y miles de gracias al presidente de la General Academia de la Historia, a Gonzalo Ánez, tantas como páginas tiene el monumental diccionario biográfico español que se ha editado bajo su batuta. Es un lujo tener a Gonzalo Ánez de presentador de un libro inscrito precisamente en el periodo histórico del que él es especialista. Tanto es así que es imposible, pues, topar, intentar aclarar algún episodio concreto que afecte a las relaciones hispanoprinesas de ese momento, sin tener que referirse a alguno de sus excelentes y documentadísimos trabajos. A mí me ha pasado, concretamente, a la hora de explicar las trabas que se le puso en España a la introducción del aviso a los españoles del sedicioso, desde la perspectiva de la modernidad española del sedicioso, por otro lado, admirable con doce. Sobre la polémica del diccionario, dos palabras. Es imposible que en una obra de esa magnitud no puedan existir errores de juicio. Mucho peores eran los de la enciclopedia, como yo demostré recientemente, poniendo algunos ejemplos bastante impactantes. Ahora bien, va a haber siempre un antes y un después en el estudio de la historia de España, un antes y un después en relación con esta monumentada obra que es el Diccionario Biográfico Español. Y si para muestra vale un botón, yo tengo que decir que los dos personajes españoles más fijados en mi libro, que son Teresa Cabarrús y Andrés María Guzmán Aguias Don Toxinos, el granuja, las referencias, las entradas en el diccionario, contienen todos los datos esenciales, todos los datos clave, y toda la bibliografía sustancial sobre cada uno de esos personajes. A Esperanza Aguirre, pues yo la quiero y la admiro, la quiero y la admiro, y lo digo así, con todos los puntos sobre la silla. Yo no le he pedido, sin embargo, que presentara este libro, por el hecho de ser la presidenta de un gobierno regional que estaba cercado, frente al que acampaban, pues estos, sí, los abogajes o los indignados. Claro, yo ya he comentado este domingo que nadie va a creer que yo le entregué a Imelda, mi original, en el mes de enero, cuando nadie había hablado en la vida española ni de 15M, ni de indignados, ni de no nos representan. Bueno, desde luego, mi única intención de entrar en polémicas, lo acabo de comentar a los compañeros de France 3, ha sido entrar en un debate dentro de la histotografía de la revolución, refutando el acerto de que jacobinos y filandinos eran dos partidos equivalentes. Yo asumo, y creo que demuestro empíricamente, la hasta ahora tesis archivinoritaria del profesor Seidenham, que en su pequeño ensayo de G. Gondais, los girandinos, mostró en el año 60, o planteó en el año 60, que en realidad los girandinos eran una invención de los jacobinos para justificar las medidas coactivas contra ellos y la toma del poder por la fuerza. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que como tantas veces se demuestra, la revolución francesa no solamente es apasionante en sus propios términos, sino que es un paradigma que se va repitiendo una y otra vez y que sirve de espejo a momentos muy distintos de la vida española. Arturo Pérez Reverte, después de leer el libro, me dijo, no te recuerdan, o a mí me recuerdan muchas cosas de la Segunda República. Desde luego, las pautas de las experiencias totalitarias en muy distintos lugares de la Tierra están aquí resumidas, están aquí en sus grandes líneas, y tanto Esperanza Aguirre como Bono lo han explicado extraordinariamente bien. Hasta ahora, yo le vería a Esperanza Aguirre que participara en la presentación del libro por sus condiciones democráticas y por su carácter de expresidenta de una cámara parlamentaria. Hasta ahora compartíamos nuestra pasión y nuestro interés por Winston Churchill y en general por todo lo que él ha denominado The History of the English-speaking peoples, pero veo y estoy muy contento que ya le he inoculado el virus de la revolución. Y estoy seguro de que aquí va a encontrar ejemplos interminables, vamos a poner solamente uno, el de la metáfora del lecho de propustes, para poder argumentar una y otra vez en contra de ese falso sentido de la igualdad que a base de mutilar a unos y desconjuntar a otros intenta presentarnos a todos como cortados por el mismo mundo. El primer rafragio es un libro para todos los públicos, pero especialmente recomendable para diputados y para senadores. ¿Por qué? Porque la mitad de sus páginas suceden en sede parlamentaria, en los pasillos o en las tribunas del Parlamento de la Convención de México. Por eso me pareció que podría tener sentido pedirle a Noé que viniera a hablarnos aquí del diluvio. José Cono ha sido presidente del Congreso de los Diputados solamente durante una legislatura y además inconclusa una ley. Bueno, tres años y medio holgados, pero solo una legislatura. Sin embargo, ha sido capaz de impregnar, de colocar su impronta de tal forma en el cargo del presidente del Congreso de los Diputados que cualquiera diría que lo ha sido toda la vida. Cualquiera diría que el PP no ha estado ahí desde el principio, como los leones de la puerta de la entrada de la carrera de San Jerónimo. Para mí, siempre su imagen quedará unida como la del defensor del poder legislativo. Y digo lo del diluvio porque es verdad que, como lo que se demuestra en el libro, aquella Convención Nacional no celebraba sesiones. Aquella Convención Nacional celebraba tanganas en el sentido más expreso de la palabra. Ni Esperanza, ni José Bono, y estoy diciendo palabras mayores, hubieran sido capaces de controlar aquel pandemonio sin fuerza pública de la que valerse, efectivamente, sin otro atributo de su autoridad que el ponerse en el sombrerito. Y lo increíble es que durante muchos meses aquello funcionaba. El presidente se cubría y era como si se le hubiera dado al stop. La imagen quedaba congelada y no a medida que fue deteriorándose las cosas, ya ni el ponerse el sombrero servía para nada. Y encima, presidentes quincenales que al cabo de dos semanas tenían que volver ahí a sentarse con los demás diputados bajo las invectivas del público. Tal vez la lectura de este libro ayude a entender a los lectores del Diario Mundo y al público en general el porqué, cada vez que ha habido un episodio en el que José Bono ha aplicado el reglamento en sus justos términos, el mundo siempre lo ha respaldado, tanto si se trataba en función de un episodio de agotadores en las tribunas o incluso de diputados con ganas de darlo. Todavía le quedan importantes funciones institucionales que representaba a José Bono como presidente del Congreso de los Diputados. Pero en la medida en que hoy el presidente del Gobierno ha presentado a Rey el decreto de resolución de las Cortes Generales, podríamos también decir que hoy es el primer día del resto de la vida de José Bono, puesto que no se va a presentar a las elecciones y excepto que haya alguna sorpresa inesperada no va a tener un cargo público, excepto que reciba una proposición con la que nadie cuenta hoy en estos momentos. Yo no solo le deseo a Pepe Bono, no solo te deseo todos los parabienes de la vida familiar, con tu familia, con tus hijos, con tu hijita adorada, te deseo realmente todo lo mejor, pero algo más también. Y es que te deseo un rápido restablecimiento en tu colombeire de salón, en mi colombeire de salón, un rápido restablecimiento de la enfermedad del desempeño. Porque yo creo que a España le irá tanto mejor en la medida en la que las ideas y la persona de José Bono sean tanto más influyentes en el Partido Socialista. Mi último capítulo de agradecimientos se refiere a todos los asistentes a este acto en un día que es tan importante para mí. Y en especial a los que formáis parte de la clase política, a los que acabáis de pasar por la prueba de las urnas o a los que la vais a encarar próximamente. A mí sí me representáis. Creo que a la mayoría, a la práctica totalidad de los lectores del mundo, sí que las representáis. Y creo que también a la mayoría de los españoles. Este libro demuestra que el más imperfecto de los parlamentarismos tiene muchos menos riesgos, implica muchos menos riesgos para la libertad, para la convivencia, para los valores fundamentales de la sociedad, que todas estas experiencias efectivamente de democracia directa, de democracia popular, de democracia con adjetivo, pues yo me remito a lo que han dicho Esperanza Aguirre y Pepe Bona al respecto. Me encantaría que, si no fuera ya tan tarde, poder detenerme fijándome en el rostro de algunos de vosotros y poder, bueno, pues desearos, pues poder desearle al ministro industrial una rápida reincorporación a sus brillantes tareas turísticas, por ejemplo, no sé, o poder, el doctor de la esposa, el doctor de la llardón, pues estaba por ahí nuestro querido amigo Luis de Lindo, o sea, una botella, pues teniendo en cuenta el calendario, que Papá Noel esté a la altura de las circunstancias. Y me gustaría poder tener un poco de tiempo para defender la dieta cospedal, que yo creo que va muy bien y que es muy conveniente después de que se han cometido muchos excesos. Pero ustedes entenderán que yo solamente me voy a fijar en dos personas cuya presencia me olva especialísimamente aquí esta noche. Mariano Rajoy, quiero decirle que si el resultado de las elecciones es el que todas las encuestas pronostican, es decir, si los españoles le otorgamos usted la confianza que nosotros pensamos desde el diario Mundo, que desde luego yo estoy convencido que usted merece, somos conscientes de que le espera una tarea en el público. Y también somos conscientes de lo mucho que nos va a todos en ello, porque hay que reconocer que en estos momentos los mercados nos tienen casi tan cercados como los ejércitos de los países coaligados tenían a la República Francesa en ese momento. Yo quiero decirle también que si llega el momento de tomar decisiones difíciles que necesiten la comprensión y el respaldo de la opinión pública, no seré yo, no será nuestro periódico, no será unidad editorial la que deje de acudir a la llamada de ese toxino. No me gustaría que esto último que voy a decirle sonara como un consejo, porque usted le está dando ya tantos consejos de estos días que debe estar usted ya atumillado de recibir consejos, pero es inevitable que después de haber escrito este libro y ante una situación límite, ante cualquier situación límite, no resuenen mis oídos las palabras de aquella gran arenga del mejor dantón que engendraron el milagro de la victoria de Balmín, audacia, audacia y Francia estará salvada. Primero la audacia, después la audacia, ojalá fuera todo tan fácil, ojalá sirvieran las palabras para acudir en los males procesos. Quiero agradecer por último y de todo corazón Tuché, la presencia, asistencia a este acto del presidente del gobierno de España justo en el día en que ha puesto en marcha el proceso que desembojará en la transferencia del poder a las personas que ocupe luego, continuación, el palacio de la muerte. A mí me llena de orgullo que Zapatero esté leyendo mi libro y estoy seguro que estará encontrando reflejos de la actualidad, elementos de reflexión, también estoy seguro de que no le molestará que yo diga que ha habido un momento de escribir mi libro, un pasaje muy concreto del que no he dejado de tenerle a usted en la cabeza y es concretamente cuando he escrito sobre ese discurso, he tratado de reconstruir ese discurso tan importante de Bernío, el Águila de la Gironda le llamaban en abril de 1793, el día que subió a la tribuna y decir hay algunos, idealista, soñador, hay algunos que quieren hacer la revolución por el terror, yo quiero hacer la revolución por el amor. Y a continuación, él dijo también ese día, si fuera necesario, si la república, la revolución lo necesitara, que se arran las fauces del abismo que yo me precipitaré de él. Desde luego no le estoy deseando a usted ni el final de la reunión ni nada partido, yo creo que usted va a tener una vida extraordinaria a partir de ahora, pero es cierto que el presidente Zapatero termina sus siete años y medio de mandato pues con una popularidad bastante baja y en un entorno muy crítico al que ha contribuido singularmente en una proporción relevante la línea editorial del Diario del Mundo. Yo no sé si la historia será más severa o más indulgente que nosotros porque no tenemos todavía la perspectiva, pero lo que sí quiero decir hoy, puesto que yo he procurado estar muy pendiente de lo que usted hacía y decía, he procurado estar lo más cerca posible de quien ejercía el poder, yo quiero decir que estoy convencido de que haya acertado o que se haya equivocado, yo estoy convencido de que usted ha hecho en todo momento lo que desde su perspectiva creía que era mejor para España y especialmente desde mayo del 2010 usted ha superitado su interés personal o ha tratado de superitar su interés personal a lo que usted percibía como el interés general. Quiero además darle las gracias por su cordialidad personal, quiero darle las gracias por su sentido de la contención en el ejercicio del poder, quiero darle las gracias por su buen talante sí, su buen talante a la hora de aceptar las críticas más acervas. Este es el momento de hacer balances de hablar de cuál es su herencia, bien, esto también forma parte de su herencia y creo que es una parte de su herencia que a todos nos interesa mucho conservar porque no hay camino más seguro hacia el acantilado del desastre que convertir al adversario político en enemigo personal. Eso no lo ha hecho usted y estoy seguro de que tampoco lo va a hacer su sucesor. Y cuando llegue el sucesor de su sucesor entre lo que ha pasado hasta ahora y lo que habrán hecho ustedes ya habrá una tradición de la que no, de la que nadie se podrá apartar. Bien, señoras y señores, ya ven que he fracasado en mi empeño, que ni he conseguido ser breve ni van a ser noticias mis silencios. Yo ya les dije que ese arte está a la alcance de muy pocos en el mundo. Lean por favor mi libro, deténganse ante ese espejo no tan lejano y dénse cuenta de que la democracia debe proporcionar prosperidad y empleo a los ciudadanos, de que la moderación hay que organizarla y de que la libertad hay que defenderla. Muchas gracias.